La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Es un honor, un placer y acaben profundamente su pastor, mi gran amigo Tienen ustedes, hermanos, no se equivocó como certificarse a palabras tan bellas de su pastor Eso refleja el amor de esta congregación hacia un padre espiritual Y lo que se ve no es porque pregúntalo la evidencia Mi hermano pastor Mateo me conoce ya por unos cuantos años Creo que una vez llegué a la conferencia a los matrimonios Estamos reunidos cuando están pequeñitos de madera Miramos donde van y miramos lo que viene ya Yo no puedo creer que en medio de una pandemia, una situación, una crisis Todavía haya una iglesia en pie Eso indica que el Espíritu Santo está haciendo cosas grandes Pero Dios sabe que en ustedes Felicito a los músicos tan lindos como se ven, como tocan, como cantan, como ministras Es que la presencia está hambre en este lugar Tengo entendido que hay hermanas que estaban testificando con respecto a que Y me corrige si porque entendí mal Pero su hijo está como el Señor ¿Algo así es bueno? Pues, partió, que su hijo está como el Señor Pues yo le tengo buenas noticias Porque vamos a hablar de ese departamento Cuando el mar es de confirmación del Señor Fíjense Con esta parte y con mucho humildad Yo soy invitado mucho A diferentes países Aquí dentro de Estados Unidos Y yo diría que el 85% de las invitaciones Es para que yo hable acerca sobre la venida del Señor Jesús Y yo creo que si hay un tiempo donde se puede hablar sobre esa gloriosa y maravillosa experiencia Que estamos esperando en la iglesia del Señor Jesucristo Lo que se llama el inminente rapto de la iglesia ¿O a alguno le molesta el calificativo rapto? Pues para que no se moleste Pues vamos a llamar el arrebatamiento que para mí lo mismo Y déjenme decirles una cosa He sentido en mi corazón Vamos a hablar acerca sobre el tema La plenitud de los gentiles Que está en cualquier momento en acontecer En la gloriosa y maravillosa experiencia del arrebatamiento de la iglesia Donde se cumplirá lo que se conoce en términos espirituales La plenitud de los gentiles Tomando en consideración que la plenitud de los gentiles Tiene que ver con el último que se agrega en el arrebatamiento de la iglesia O el levantado Amén Tomando en consideración que nada tiene que ver con el tiempo de los gentiles Son dos eventos totalmente distintos Estamos viviendo en lo que se conoce hoy en el tiempo de los gentiles Pero también conocemos bíblicamente que Que estamos esperando El maravilloso evento De que Jesús nos lleve A esa ciudad gloriosa Y maravillosa que le manda Hacía mención de la nueva Jerusalén Esa experiencia que arroja Jesús en Juan capítulo 14 verso 1 No se turbe vuestro corazón Cree en Dios Cree también en mí Porque en otras palabras No se turbe Que aquí no hay nadie turbado Antes de dar paso a la palabra Quiero presentar a mi amada compañera Mi esposa Francis Ponte de pie corazón Esta hermosa mujer Me acompaña por el paso de 44 años casados Unidos Pasado Matrimonio Tuvimos dos de noviazgo Son 46 Y como algunos tres años como amigos Son 50 Pues vaya declaración Que no estamos tampoco muy vivos Vaya que digamos La conocí Y trabajamos juntos Con una juventud De más de 150 jóvenes Como líder Y ella es secretaria Y Dios nos unió En el santo matrimonio Ha sido una compañera muy fiel Entregada y apasionada Al ministerio Y al servicio del Señor Lo que Dios da Lo da bueno Termino Hasta que la muerte Nos separe Aleluya Así joven Que O jovencitas Están enamorados Piensen Que el matrimonio No es por dos o tres años ¿Sabes? El matrimonio Hasta que la muerte Nos separe O el Señor Nos lleve Al cielo En el rato Dicen a mí ¿No te están contentos Hoy aquí? Pastor Mateo Gracias Siervo Gracias Wow Acá Encontiní Tengan a vos Tranquilito Pero Dios glorificándose En su vida Juntamente con ustedes Ámenlo Cuídelo Que no es muy fácil Conseguir un buen pastor ¿Sabes? Y yo quiero venir Para acá Para la revolución De ese templo ¿Me dejan saber? Señor No quiero perder De hecho Yo no vivo muy lejos De aquí Yo vivo ahí En las bocas En las bocas Yo estoy bien Sequitita De aquí De ustedes Así que En aquel momento Me he escapado De la puerta Soy pastor De la iglesia Palabra Mila Y Fernando Gracias a la señora Que dieron esta petición De ahí damos En el nombre del señor La pandemia COVID-19 No tiene el poder Como tiene el poder De Dios Puede venir la pandemia Puede venir lo que venga Pero la iglesia No la detiene Ningún coronavirus Aleluya Cristo dijo Que las puertas del infierno No privacen contra la iglesia De Jesucristo Me quedo tan asombrado Y es la primera vez Mateo Que yo veo una combinación Tan unida Tan llena Como Y eso Que por mañana Es la fiesta Tiene la gracia Te invito Si tienen la amabilidad Y se ponen de pie En honor a la palabra Que vayamos Al libro De Romanos Romanos Capítulo 11 Gloria al Señor Aleluya ¿Cuántos se quieren ir Con el señor? Casi ¿Verdad? Wow Dios es bueno Dios es bueno Beso 25 Aquí nos vamos a gozar Lo que me gusta Es que ustedes Alaban al señor Con gozo ¿Sabe? Aleluya Ustedes como que Le meten ese Ese gozo Aún hasta por los huesos Verso 25 Dice la palabra Del señor Hasta el 27 No No personará Dice la palabra Del señor Porque no quiero Que ignoréis Este misterio Para que no Seáis arrogantes En cuanto A vosotros mismos Que ha acontecido A Israel Endurecimiento En parte Hasta Que haya entrado La plenitud De los gentiles Y luego Todo Israel Será salvo Como está escrito Vendrá Lección El libertador Que amartará De Jacob La impiedad Y este Será mi pacto Con ellos Cuando yo Quite Sus pecados Dios Señor La bendición Y salud A su palabra En cuanto Mala Hacienda Que se entienda Bien claro En esta tarde De hecho Sigo a veces En los programas Que ustedes tienen En facebook Y no hace mucho Inecho Lo compartí Con el pastor Imposiblemente De aquí Me escuchen De un joven Muy bien Trazado Bien En catología En darle Una serie De estudios Bíblicos Aquí Me corrí El pastor ¿Entienden? Y yo no seguía Ahí por la biblia Y en ningún momento Falló Dio la interpretación Suspechas En una forma Bien perfecta Canalizada A la puta De hacer Dios Ese Es Es Jovencito Jovencito Yo lo compartía Con mi esposa Decía La verdad es que Mateo tiene Un tremendo Maestro En la palabra Ahí Si cuando Hace un muchacho Cristo Fue para arriba Y sube En conocimiento Va a ser Una bendición Para el cuerpo De Jesucristo Que se entienda Que toda persona Que trascendida La palabra Del Señor Es para bendición Y formación Del carácter Del cuerpo De Cristo Que es la iglesia ¿Verdad que si? Y eso hace falta Que bueno Esta porción Bíblica Que estamos O que acabamos De leer En estos momentos Es una experiencia Que todavía No mató Sí Obviamente Recordemos Hay una diferencia En lo que se llama Tiempo de los gentiles Y la plenitud De los gentiles La plenitud De los gentiles Tiene que ver Con lo espiritual Con el arrebatamiento De la iglesia Y el tiempo De los gentiles Tiene que ver Con lo político Con las naciones Israel De la cual Hoy en día La iglesia Está viviendo En el periodo Gentilico Y es un día Va a tener el final Como menciona En Daniel Capítulo 2 Cuando Daniel Tuvo O Nabucodonosor Tuvo la visión Que no había Interprete A goreo Ni a divino Ni sabio Que pudiera Dar la interpretación Hasta Que luego Que Daniel Entró En ayuno Y oración Y pidió Que se le diese Tiempo Para dar La interpretación De ese sueño Que Nabucodonosor Había Olvidado Y Daniel Dio el esclavo Y dio la interpretación Con respecto A Todas las estatuas Que se mencionan En el libro De Daniel Que representa Desde la cabeza Hasta los dedos Todo el imperio Gentilico Que se tome en cuenta Que actualmente Nosotros estamos viviendo En el tiempo De los últimos Diez dedos De esa revelación De la estatua De Nabucodonosor Nosotros sabemos Muy bien Que el tiempo De los gentiles Comenzó en el año 605 Cuando Nabucodonosor Capturó a Judá Y se llevó En tres partes El pueblo de Judá Hacia Babilonia En el año 605 Se fue Daniel Y los hebreos Para Babilonia En el año 597 Pues vino Ezequiel Y fue llevado Cautiverio Pero en el año 586 Nabucodonosor Destruyó El templo De Salomón Amén Quedando Todo este pueblo Captivo En Babilonia De manera que El tiempo De los gentiles Comienza Desde el año 605 Hasta que Cristo Venga en gloria Amén Porque empieza Sobre los montos Los olivos Amén Pero cuando ese Acontecimiento Suceda Porque hay que diferenciar Que una cosa Es la segunda Venida de Cristo En gloria Y acuerdo a Apocalipsis Capítulo 19 Verso 11 Donde todo hombre Verá Dice Apocalipsis 1.7 Y dice la Biblia Que descenderá Del cielo Con sus santos millares La iglesia Y sus ángeles Amén Y establecerá El reino milenial Y antes de establecer El reino milenial Tomará Anticristo Y el falso profeta Y será lanzado Al lago del fuego Y el sufre Y el diablo Será acado Por un ángel Con una gran cadena Y un ángel Lanzará Amén A abismo Y allí Pumbra su sello Y estará Actado Por mil años Donde se establecerá El reino milenial ¿Cuánto lo creen así? Pero antes de que venga La segunda manifestación Corporal Invisible De Cristo Que posee sobre la tierra Viene siete años Antes Del arrebatamiento De la iglesia Que es lo que estamos Esperando en este momento Lo que se conoce En teología El inminente Rato De la iglesia ¿Cuánto da gloria El Señor? Amén La humanidad Se divide En tres grupos Israel Los gentiles Y la iglesia Y eso es Nosotros como iglesia Somos gentiles Ninguno de ustedes Es judío A menos que no hay un judío Puede convertir Pero todos nosotros No importa De qué parte Centroamérica Suramérica Puerto Rico Donde no importa Decían Que hayamos tenido Una experiencia personal Con Jesús Somos parte De ese glorioso Y maravilloso cuerpo Que se llama la iglesia De la cual Cristo Es la cabeza De ese organismo Que se llama La iglesia Aleluya 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 Dicen Amén La iglesia De manera que En un principio Dios llamó un hombre Gentil Un hombre de allá De uno de los caldeos Llamado Abraham Y ahora Obviamente Se le conoce Dios como el Dios De Abraham El Dios de Isaac El Dios de Jacob Amén De un hombre Que no era nada De un gentil De un idólatra De alguien Que no era nada Dios lo convirtió En el hombre De la fe Y en esa genealogía Por aquí Viene Cristo Jesús Y nosotros La iglesia Éramos un misterio En el pasado En el siglo pasado De manera En el antiguo testamento No se conocía La iglesia Vamos Dice en el pecho Que la iglesia Viene a ser un misterio Por eso Es que yo creo Que está a punto De caminar Lo que se llama La última semana De la profecía De Daniel Las setenta semanas De Daniel Se divide En tres ciclos Siete semanas Sesenta y dos semanas Unas semanas Las primeras siete semanas Comenzaron a caminar Cuatrocientos cuarenta y cinco Años antes de Cristo En el año veinte De Grenal de Altajer En el mes de Nisán Cuando el rey De Persia Aleluya Da la orden Alemía Para la reconstrucción De los muros Y la ciudad De Jerusalén Aleluya Comenzaron a caminar Las primeras siete semanas Y después de esas siete semanas Sesenta y dos semanas Que hacen un total De cuatrocientos Ochocientos 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 Tres años Su semana Que cinco segundos Son cuatrocientos Treinta y cuatro años Vamos a entender Iglesia Que desde la salida Desde el rey Para construir los muros Y la ciudad De Jerusalén Hasta que Cristo Entra A Jerusalén Hace un total De cuatrocientos Ochocientos 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 Aleluya Y la Biblia Enseña a nosotros Que en día Son ciento Setenta y tres Mil ochocientos 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 Días Dando espacio A una semana perdida ¿Por qué? Porque dentro De las sesenta y nueve Semanas La iglesia No se encontró Incluida Y por lo tanto Como la iglesia No estaba dentro De las siete semanas Ni dentro De las sesenta y dos semanas Se finaliza El reloj profético Con la muerte Del Mesías Es indipensable Es necesario Que esa última semana Como se conoce Como la sextuagésima semana En cualquier momento Va a caminar Se tiene que cumplir Pero te tengo noticia Iglesia Antes que comience A caminar La última semana Perdida de nadie Dios levantará Su pueblo Hacia la presencia La iglesia La iglesia La iglesia Será Revolvida Aleluya Antes de dar paso Alante en Cristo En este globo Terracio Oh my God Para uno gozarse Y decir Gloria a Dios Por Jesucristo Que ya pronto 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 Nos vamos Con Jesús Aleluya Yo siento La presencia De el Señor En esto Yo no sé Si tú la sientes Pero ya Ya está sintiendo Ese fuego Llevo más de 40 años Predicando Bueno Tengo 50 años Que di mi corazón A Cristo Y la mayoría De todos esos años Les he pasado Predicando Que Cristo Viene Pronto Usted no está En la iglesia Estendiendo el tiempo Este es el lugar De entregar A los cristianos Todos estamos aquí Con un propósito De consagrarnos A Dios De vivir Para Dios Para formarnos Para Dios Para que cuando suene La trompeta No vayamos Porque yo soy De los que sostengo Que la iglesia Será levantada Antes que se manifieste El anticristo Yo no sé Si usted quiere Verle la cara A mí no me interesa Verlo a mi Sabe Porque eres Enemigo De Dios Y todo Lo que es Enemigo De Dios A usted no le debe Interesar Conocerlo Se está hablando De que Bueno Sabe que los Desalonicenses Tenían la preocupación Y no conocían Obviamente A donde Eran sus seres Queridos Cuando morían Pablo Lo consuelo Y le dice Tampoco Queremos Hermanos Que ignoréis Acerca De los que duermen Porque si creemos Que Jesús murió Y resucitó A sí mismo Traerá Dios Con Jesús A los que murieron En él Con lo cual Os decimos Esto En palabras Del Señor Que nosotros Que vivimos Que habremos quedado Hasta la vida Del Señor No precederemos A los que durmieron Porque el Señor Mismo Con voz de mando Con voz de alcalde Y con trompeta De Dios Descenderá Del cielo Y los muertos En Cristo Resucitarán Primero Luego nosotros Los que vivimos Los que estamos Aquí presentes Seremos Juntamente Con ellos Arrebatados Y así Estaremos Siempre Con el Señor Y dice La foto San Pablo Tessalocense No se desanime Por tantos Animados Los unos A los otros Con estas Palabras Hay consuelo Hay esperanza De que pronto Vamos a ver Nuestros seres queridos En la gloria De Dios Aleluya Aleluya Por algo Dice la foto San Pablo En el primer De pericio Capítulo 15 De hecho 50 Y en lo más Dios Digo un misterio Que no Todos Durmiremos Pero así Todos Seremos Arrebatados En un aquí Y se cae el león Al final Trompeta Porque se tocará La trompeta Y los muertos Resucitarán Pablo le dice A su amado Hijo Tito Aguardando La esperanza Y la aventurada Y la manifestación De nuestro gran Dios Y salvador Jesucristo So usted y yo No estamos Esperando El anticristo Usted y yo Estamos esperando Algo más Maravilloso Algo más Sublime Estaba esperando Aquel Que resucitó De los muertos Fue crucificado Fue sepultado Pero el tercer día Resucitó Cristo Le dio la esperanza Y le dio Para que no De los pies Que vosotros También Estéis Estamos aquí Claro que sí De que nos vamos Nos vamos Y se está viendo Hermanos Se está cuajando Se está cuajando En el ambiente Que estamos viviendo Lo cerca Que está La venida Del Señor Ya somos pocos Porque este tipo De doctrina No se está Enseñando En la iglesia Ya es Es un mito De la teología Pasada Ahora trata De ubicarse En una teología Contemporánea Donde nos ubica A nosotros A vivir Mirar bien Hacer bien Y no mires A quien Yo no he venido Aquí A entretenernos A ustedes Yo no soy Un predicador Motivador Yo soy Un predicador De sana Doctrina Mateo Te voy a decir algo Yo fui invitado A predicar Una convención De ministro Y me dijeron Alvinar Los pastores Uno de ellos El mismo presidente El mismo que me invitó Y dice Ramos Todavía Tú retienes La teología Del mayor Permit ¿Sabes quién es? ¿Verdad? La retengo Hasta lo máximo Porque se ha levantado Una teología Donde se enseña Pare De sufrir Donde se enseña Acerca De la superfe Se enseña Que en este tiempo No pueden existir Cristianos Pobres Cuando Cristo Dijo Con respecto A duda Que los pobres Siempre Siempre Los vamos a tener Aquí lo importante Que si tú tienes O no tienes Aquí lo importante Que si no tienes Que si tienes a Cristo Tú lo tienes Todo La iglesia Nació en Pentecostés Y Cristo Y Cristo Le dijo Y sentados En Jerusalén Y no salgáis Hasta que Estáis llenos Del poder Del Espíritu Santo Porque es necesario Que para lanzarnos A ese mundo Allá afuera Tenemos que estar llenos Del Espíritu Santo Porque nosotros No tenemos lucha Contra carne Ni sangre Sino contra principales Contra potestades Contra el mismo diablo Y para poder vencer La Ustedes son tres enemigos La carne El mundo Y el diablo Y eso no es fácil Y para poder vencer La carne Al diablo Y al mundo Hay que estar Revestido Del poder Del Espíritu Santo Por eso Que el Espíritu Dijo Dios Mirad Que Dios Os he dado Poder Contra todo Poder Del diablo Y para los que Estaban llenos Del poder De Dios Y a la Iglesia De Jesucristo Cristo dijo Que a la Iglesia La puerta Del infierno No iba Prima De ellos Cierra No hay virus No hay coronavirus No hay enfermedades Ni plagas Que tocarán Tu morada Porque si Dios Contigo Quien es contigo Yo me voy a asombrar La Iglesia Nació en Pentecostés La Iglesia no nació Con el supuesto Primer emperador Cristiano Constantino En el tercer siglo Cuarto siglo Quinto siglo Ya la Iglesia existía Su iglesia no nos enroja La Iglesia nació en Jerusalén Donde la Biblia dice Donde la Biblia dice Que una multitud Como de 500 personas Estaban presentes En el mundo Cuando vieron a Jesús Ascender al cielo Y dos ángeles Y dos ángeles Una izquierda Y otra derecha Le dijeron Valores Carineos Porque estáis Mirando al cielo No sabéis Que este mismo Jesús Así como la deis Visto ir Así mismo Vendrá Y si hubo una venida Hay dos Si él vino Y nació en un pesebre De hecho hombre Ahora cuando venga No va a nacer un pesebre Ahora venga Como el Rey de Reyes Y el Señor de Señores Montados en un caballo blanco Venga guerreando Contra las naciones Cortando la cabeza Al diablo Y lanzando el falso Y ante Cristo Al lago de fuego Y azúcar ¿Ustedes creen en esto? That's right brother Yo me adoro Y a esa iglesia A eso me siento A veinte orando Ayunando Buscando la gloria de Dios Cuando de repente Hay un encanto De repente De Dios ¿Ustedes creen eso? Mateo Hay un encanto De repente De Dios Porque lo repente De Dios Que está en su esposa Y la vida Y de repente Cayó el Espíritu Santo Sobre los que estaban En el acosento alto Aleluya Y dice las palabras Que se aceptaron Como lenguas de fuego Sobre cada uno de ellos Y comenzaron A hablar en otras lenguas Según el Espíritu Les daba Que hablase Esa es la iglesia Que ahora está aquí reunida Se cuente a eso Este es el tuyo Están los amigos En el año quinto Obviamente La iglesia Sucumbió De lo que Reconocen Como el edad Los cuantísimos El diablo Trató De aspararlo De detenerla A través De los superadores De las industrias De todas las cosas Que el papá De la iglesia católica De Rob Quiso imponer Sobre la iglesia La iglesia Estaba así Casi, casi, casi Pero había Una llamadita Había un pequeño fuego Todavía De la iglesia El diablo No la pudo pagar Completa ¿Por qué? Porque en el año 1517 31 de octubre Se levantó un monje Que el hermano Martín Lutero Y clavó Los 95 tesis En la catedral De Winterberg Y ahí Nace Que el tantisco Y la iglesia Cogió fuego Hoy en día Los cuatro cabos De la tierra Están sacudidas Por el poder De la iglesia Lo de Dios No lo detiene El hombre Y mucho menos El diablo Y que entonces Que Dios Ha tomado el diablo Y lo ha puesto Por estragos De vuestros pies El diablo No está por encima El diablo Está por debajo Nuestro Lo hemos pisoteado Como sea Apachurra O una cucaracha O sea El diablo No quiere Porque está Contigo Ni conmigo ¿Por qué? Porque somos Propiedad De Dios La iglesia La iglesia En el cuerpo En el cuerpo De Cristo Es por medio Del poder Del Espíritu Santo Que habita en nosotros No y yo Nada podemos hacer Si el Espíritu Santo No está contigo Ni está conmigo Cuando aquí se adora a Dios Cuando aquí se toca Para Dios Cuando usted canta Para Dios Cuando usted avanza Para Dios Cuando usted comienza A hablar de una lengua No al bien Es del diablo Viene porque El poder de Dios Está sobre tu vida Oye En el mismo cuerpo La iglesia Está sentada Cristo Está sentado A la diesta De Dios Padre Alábalo Y si Cristo Está sentado A la diesta De la potestad Del Padre Y nosotros Somos la iglesia Que es su cuerpo Y ella es la cabeza De este organismo Quiere usted decir Que donde está Cristo Está usted sentado Porque mi vida dice Que fuimos crucificados Con Cristo Sacultados con Cristo Resucitados con Cristo Y sentados con Cristo En lugares celestiales No hay diablo No hay demonios No hay infierno Que te pueda tocar Porque tú no puedes Tenerse aquí Tú te quedó En la vida ¿Te crees o no me crees? Yo lo que estoy hablando Es que lo que yo recibí Hace 50 años atrás Todavía yo lo sigo creyendo Como si me hubiera aprendido Ahora Y mi fe no ha habituado El mismo Espíritu Santo Que tocó mi vida 50 años atrás Es el mismo Espíritu Santo Que todavía sigue operando En mí Y en ti Le tengo buenas noticias Vamos a hablar de esta límite Que es lo que está pasando Actualmente en esta nación En Israel Algunos dicen Que Dios está desechando A Israel Y que el Israel O que la iglesia Es El Israel espiritual Hay que distinguir Que todos los pactos Y promesas Que Dios hizo A sus padres En el pasado Son promesas De crenares Dios pactó Con Abraham Y el pacto Abrahamico Es un pacto Incondicional Dios pactó Con David Y le dijo A David Y será Firmada Tu casa Y tu reino Será Perpetuamente Eterna Dios No ha desechado A Israel Dios tiene planes Con Israel Dios ha quitado Un poquitito De la mano De la vida De Israel Para dar atención A su iglesia Pero es necesario Iglesia Escucha esto Es necesario Que Dios termine Con esta dispensación La gracia Que se la lleve Al cielo Para luego Dejar a Israel Volver a Israel Donde lo dejó Porque Israel Porque Israel Es la niña De sus ojos Nadie puede Meterse Con Israel El que se mete Con Israel Pierde Toda nación Que bendice a Israel Será bendecida Y todo el que Maldiga a Israel Será maldito Eso dice Eso quiere decir Que el primer evento En acontecer Es el levantamiento De la iglesia O sea No hay otra cosa Que el precede Al el levantamiento Porque todas las profecías Están cumplidas Y apunta El próximo evento Es que nos vayamos ¿Usted se imagina Esa gloriosa experiencia Fue en esta noche Mateo? ¿Usted imagina Que fuera hoy Que hoy estamos aquí Con boquillas? Aleluya Y aparezcamos En el cielo Sin boquillas El cielo es real Creo en el cielo Literal Y creo que todos Nuestros seres queridos Que hayan partido De esta tierra A estar con el Señor Están Con Cien Yo no creo En la doctrina Que anda suelta Por ahí En el dormir De nadie Esa doctrina Yo no la cuento Todos creyentes Que parten Con el Señor Están gozando En las gradas celestiales Obviamente Su alma Y su espíritu Está en la presencia Dice el Señor Su cuerpo Fue depositado O cremado Lo que hayan hecho Lo único Que yo sé Que cuando Cristo Venga a buscar Su iglesia Todas esas almas Vendrán con Cristo A recorrer Su cuerpo Imagínense Imagínense Que fiestón Habla en el cielo Imagínense A gozar El papá Lo primero Lo primero Es el levantamiento De la iglesia Y nos vamos Directamente Al tribunal De Cristo Para ser Engalabado Y recompensado Así que Todo lo que usted Haga aquí en la tierra Para el bien De la obra El Señor Será recompensado La Biblia dice Que ni a un vaso De agua fría Dejará tener Su recompensa De manera que Si tú vas Y recoges A los hermanitos En la guagua Va a tener Tremenda recompensa Te va a decir El Señor Tengo en siervo Y fiel En lo poquito Fuiste fiel En lo mucho Yo te pondré Entra Y te puede probar Eso Ay Muerto Que venisa Apocalice Capítulo 19 Verso 7 y 8 Dice Gocemos Eso no se me fue diciendo Allá afuera A los pecados No es Lo está diciendo La iglesia Gocemos Y démosle Gloria Porque han llegado Las bodas Y a ellos Se la ha dado Esa es ella Esa es la iglesia Y a ellas Se la ha dado Que se vista De lino Limpio Reprandeciente ¿Qué te parece? ¿Cómo serán Tus cuerpos En el cielo? Aleluya No hace mucho Que no puede Que eso En el tema ¿Cómo serán Tus cuerpos En el cielo? Pues te voy a decir Que serás Semejante Idéntico Idéntico Al cuerpo De Cristo Pablo dice Los corintios Que Cristo Es la primicia De los Resucitados Son de manera Que de la naturaleza Que resucitó Jesús Y mi Jesús No resucitó En gases Ni en espíritu Ni en un fantasma Cristo Cristo se levantó De la tumba En alma Cuerpo Y espíritu Y espíritu Y el Señor Contró A tomar Incrédulo Ven acá Tienes que En hacer de nuevo Mete tu dedo Aquí Regustrado Para que tú veas Que un espíritu No tiene cargo Ni hueso Como yo tengo Papá Comadio Señor mío Y Dios mío Cualquiera No glorifica El Señor Si tiene la divinencia Frente a sus ojos Gracias Muy bien Si usted no se preocupe Si es pero Allí va a estar lindo Papá A mí que me falta Una libre de pelo Me la van a poner En la resurrección Aleluya Allí va a estar Del camino Fino Limpio Háganlo ¿Por qué? Porque la glorificación A mí me gusta Como Pablo dice A los corintios Porque esto mortal Se va a vestir De inmortalidad Es un producto De inmortalidad Y cuando esto mortal Se evita La insolución Y cuando podemos Dar el fin de la victoria ¿Dónde está Muerta tu victoria? ¿Dónde? No se preocupe Bueno Bueno Eso es lo que dice La palabra del Señor Primera Antes de revisar Capítulo 9 Verso 9 En 10 Dice Porque ellos mismos Cuentan de nosotros La manera en que nos recibiste Y como convertiste De los ídolos A Dios Para sentir a Dios Vivo y verdadero Y esperar De los cielos A su Hijo Al cual resucitó Todos los muertos A Jesús A quien nos libra De la ida Venidera Eso dice La palabra ¿Verdad? Apocalipsis 3 Dice Por cuando has guardado La palabra De mi paciencia Yo también Te guardaré De la hora De la prueba Que ha de venir Sobre el mundo entero Para probar A los que moran Sobre La tierra Verso 11 Dice Es aquí Yo vengo pronto Pretendo que tienes Para que mi culo Tobe Tu corona No dejes que la ira Te domine No dejes que el chisme Te domine No dejes que las circunstancias Y los problemas Que te rodean Te domine Hay algo mucho más superior Que todos esos problemas Es que un día Vamos a ser Levantados al cielo Bueno Eso es lo que se va rápido Yo no sé si yo lo quiero O no lo quiero Pero es lo que yo quiero ¿No? Aleluya La Biblia dice Lucas 21-24 Y caerán A filo De espada Y serán llevados Los cautivos A todas las naciones Y Jerusalén Serán echadas Por los gentiles Hasta que los tiempos De los gentiles Se cumplan Algunos creen Que la guerra Que surgió 1967 Lo que se llama La guerra De los seis días Israel peleando Contra los árabes Cinco naciones Contra una Una nación Defensa Me gustó Porque En la guerra De los seis días Dios estaba Con Israel Era tan poderosa Y salpable La presencia De Dios en Israel Que ellos pudieron Dominar Cinco naciones Lograr conquistar Los antiguos Jerusalén Conquistaron Todo Y no pudieron Contra Israel Aún los enemigos Decían que Estados Unidos Había metido la cor En medio de ellos Porque era imposible Que una nación Tan pequeña Como lo es Israel Pudiera ganar A cinco naciones Árabes Lo que ellos Les pasó por alto Es Que Dios de Israel Los protege Veinticuatro Siete Amén Para que Otra noticia En el año 1973 Lo que se conoce Como la guerra De Yom Kippor Ok Estaban todos Judíos Ese era el día De la expiación Y estaban todos Consagrados En las sinagogas Estaban todos Venidos Allá en el templo Buscando el roto De Dios La presente De Dios Cogieron sus rifles Sus ametrallas Y la engancharon En el esclavo Pero ellos Querían Los árabes Decían Este es el momento Para acabarlos Porque están metidos En la sinagoga Y los vamos a atacar Y los vamos a atacar Los que ellos No saben Es que cuando Saldó a Sirena Al en el aviso De guerra Todos salieron Y ganaron La guerra De Yom Kippor Y todos los enemigos Fueron Aplastados Se avecina Una batalla De acuerdo Ezequiel 38 39 Que es la batalla De God Y Magot Que conste Que God Y Magot No es lo mismo Que Armagedón God Y Magot Le precede Al Armagedón Y si el Armagedón Está cerca Porque se está hablando De una tercera Guerra Mundial Los planes Que tienen Las naciones En la liga Es empujar A Israel Y ahogarlos En el Mediterráneo Pero ellos Se olvidan Que antes Del Armagedón Antes de una tercera Guerra Mundial Viene God Y Magot Y eso está En el capítulo 38 39 Cuando el Señor Le dice Es profeta Ezequiel Hijo de hombre Profetiza Contra God Príncipe Soberado De Mesén Y tu madre Es aquí Yo te traeré De las partes Del norte Y por aquí Ahora Te llevaré A la tierra De Israel Allí Yo voy A atacar Allí Yo voy A brigar Contigo God Y Magot Es una batalla Bélica Bélica Local Cuya cabeza De ese organismo Bélico Es Rusia Y todas Y todas ellas Porque no es una cosa Israel Pequenito El territorio Tal vez más o menos Como el estado De New Jersey Se componen Posiblemente De unas 4 o 5 millones De habitantes De la mar Pero el poderío Más grande Y poderoso En la aviación No lo tiene Estados Unidos Con 310 millones De habitantes Lo tiene Israel Los grandes Genios Científicos Y filósofos Doctores En ciencia Salen De Israel Y los grandes Minerales Petróleos En todo Lo tiene Israel Cuando se metan A los montes De Israel Para buscar Como dice Ezequiel El botín La boca De aceite Te voy a decir algo Que no me pierdo El brazo Para decirlo Porque es profético Dice Ezequiel Que Israel Se quedará Sola Nadie Estaba Dice Aún Estados Unidos Pero va a haber Una intervención Día arriba Oh my God Tú no te preocupes Por el brazo humano Que te defienda Preocúpate Que Dios sea El que esté contigo Porque si Se va a estar contigo No hay ganas Ni demonios Pero suave Nadie No hay ganas De ti La vida dice Él guardará Tu entrada Y tu Salida Amén Gloria a Dios Voy a cortar Gloria Gloria Esto la acusa Gloria a Dios Miren Ustedes saben Hay mucha gente Que no les gusta Que se hable de política En el mundo Pero el que no es Católogo Que pueda Atrasar La escatología Si no conoce La política Santo Dios Para que aprendan Porque la política Se originó En el antiguo Entendimiento Por la caída De Judá Que todos Llevaron Cautivo A Babilonia Ok Porque vino Babilonia Los Babilonia Los Persas Los Griegos Rob Que quiera eso Santo Gloria Y Aleluya No La política Todos esos Empeños Cayeron Me llama la atención Porque Dios Le reveló A Daniel Que para la caída Del tiempo De los gentiles Se registra En el capítulo Dos De una piedra Que viene De arriba Como viene De Washington Y da Sobre los Diez Dedos El Estado Y hace Una gran Montaña Desmenuce Todos los Imperios Empílicos Y se establece Que la tierra Será Llena De su Gloria Porque se Repone De los Gentiles Y se Establece El reino Milenial Cristo Ruinando En Jerusalén Saben ustedes Que no hace mucho El presidente Actual Donald Trump Movió A la embajada De los casos De la vida A Jerusalén Y que declaró A Jerusalén Como la capital De Israel Eso no se le Contó Los Bush Los Clinton Los Obama Hacían más de 20 años Que no contaban Como que tal De esta Estable De esta El devolvamos Las rodillas De los mayos Y vino De un De la Y luego Lo hace De un Presidente Yo No me asusté Mateo Me asusté Y Me asusté Estuve Volcando Corbolín Que aquí Se va Formada De Arriba Se va Formada Una guerra Con los Árabes Los Árabes ¡Nemasiado! Son como Adramada Dado Un granito Adelante De 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 Aquí Aquí Van a Desapar Estos Aligos Pero Luego Pensé Bíblicamente Alguien Tiene Que mover Esto Para que Se Que Un De La Escritura ¿Sabes por qué? Porque Jerusalén Tiene que Estar En Control De Los Judíos De Islaje Para Cuando Venden Establecimiento Del Reino Milenial Porque Jerusalén Será Los Oficina Central De De La Cual Cristo Reinará En Jerusalén Y De Esa Ciudad Sale La Palabra Como Para Para Salvar A Las Naciones Todo Esto Que se Está Planificando En El Ambiente Es Señal De Que Cristo Viene A Flora Alguien Hoy Le Mandó Un Mensaje En Whatsapp Donde Dicen Donde El Dinero El Verde El Dinero El Cash Todo Esto Tiene Que Desaparecer A mi Eso No Me Tengo A Surpresa Porque Se Está Estableciendo En Las Naciones De Que Haya Una Moneda A Nivel Universal Está Excediendo Un Líder Con Unas Cualidades Poderosas Primero Un Gran Carisma Que Puede Engañar A Colabrición Segundo Que Sea Un Líder Que Domine A Nivel Mundial Y Tercero Que Establezca Una Paz Y Una Seguridad A Libertad Mundial En Las Naciones Unidas Que En El Patio Nuestro Dijeron Ven De Dios O Ven De Dios Creemos A Ese Dijo Que Dice La Palabra De Señor Que Cuando Veáis Todas Estas Cosas Suceder Erguidos Vuestra Cabeza Porque Vuelve La Revención Se Cabeza Cristo Viene Frank Nos Vamos Mateo Quiere a Dios Que No Vole Construir El Templo Deja Deja Sobre Anticristo Nos Vamos Todos Para Cielo Que Te Vidas Todo Ese Trabajo Y La Iglesia Va Más Contenta Con El Pastor Si Nos Vamos Antes Que Se Termine El Templo Deja Deja Porque La Importancia Vuelve No Es Que Nos Vayamos Con Jesús El Templo Deja La Prioridad Aquí Es La Iglesia Obviamente Después Con Él Y Nos Felicito Que Se Construyó Un Templo Pero Si Cristo Viene Si Cristo Viene Antes Gloria A Dios Nos Vamos Con Señor Está A Punto De Establecerse Lo Que Se Llama El Microchip Hay Una Confusión De Que Se Cree Que La Vacuna Puede Venir Para Controlar El Coronavirus A Través De Microchip Obviamente Todos Estos Son Opiniones Se Va De En Un Futuro Un Microchip De 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 La Iglesia No Puede Ser Marcada Por Algo Que Tenga Que Con El Anticristo O Nos A A A Anticristo La Biblia Dice Que El Señor Tiene Que Levantar La Iglesia Y De Acuerdo Segundo El Desal Cense Capítulo Dos Que No Vendrá Y No Se Manifestará Hasta Que No Se Ha Quitado El Que Impide Y Yo Estamos Impidiendo Que El Anticristo Se Mora Algunos Le Aplican Esto Que El Espíritu Santo Será Quitado De La Tierra No Puede No No Puede Ser Quitado Porque El Espíritu Santo Es Dios Y El Espíritu Santo Lo Llena Todo El Globo Terráneo De hecho Nadie Puede Venir A Jesús Si El Espíritu Santo No Lo Trae Primero En Apocalipsis Una vez Que Se Levanta La Iglesia Se Levanta Un Grupo De 144 Mil Judíos Los Evangelistas Que Estarán Proclamando El Evangelio Por Todo El Mundo Después De El Arreglamento De La Iglesia ¿Cómo Van a Predicar Ellos Si El Espíritu Santo No Estás Con Ellos Los Unidos Que Mueren De Acuerdo Apocalipsis Capítulo 11 Y Que Serán Exhibidos Públicamente En La Plaza Pero Que El Espíritu Santo Entrará A Ellos Y Serán Resucitados Y Levantados Al Cielo Si El Espíritu Santo Hoy En Iglesia Es Quitado De La Tierra Y Desaparece A Todos Porque El Único Que Da Vida Es El Poder Del Espíritu Santo Los Santos Que Sal Oye Bien Esto También Por Si Acaso Hay Algunos Que Enseñan Que No Habrá Salvación En La Gran Tribuna Si Entonces Donde Aparece Eso Porque Los 144 Mil Van A Predicar Para Que Millares Se Conviertan En Cristo Todos Aquellos Que Se Quedaron En La Tierra En El El Rato Pasarán Por La Ventura De Acá Pasarán Por La Gran Tribulación Y Todos Aquel Que No Fue Sellado En La Frente Ni En La Man Dice Apocalipsis 20 Que Se Unirá Al Cuerpo A La Iglesia Cuando Sienta Pero Apocalipsis Capítulo 7 Verso 9 Dice Que Cuando Llegó La Multitud Con Palmitas De Ramas Ya Finalizando El Tribunal De Cristo Ya Cuando La Hace Sido En Gran Ave Recompensado Uno De Anciano Dijo Y Estos Están Vestidos En Ropa Blanca ¿Quiénes Son? ¿Y De Dónde Han Salido? De Mira Estos Son Los Que Han Salido De La Gran Tribunación Que Han Lavado Su Ropa De Las Hacienda De Cordero De La Corja De La Vida Apocalipsis 20 Dice Que Los Que No Hacen A La Vesta Ni En Su Marra En La Frente y en su mano, reinarán con Cristo mil años pero yo no me quiero quedar porque sin esa gracia tan linda, con aire acondicionado esto tan sabroso y tan difícil que se hace para servir al Señor cuanto más difícil se hará si te quedas y le ves el rostro el anticristo más no que la Biblia habla de 21 juicios 21 plagas que tocarán del globo terráqueo cuando le vienes a hacer el no te quedes no te vayas por el callejón venga por la autopista por el agua que es Cristo Jesús dos pesos más y te miro con esto esto es el máximo pero te miro con esto ustedes saben que los ángeles corren a una velocidad inmensa un año tiene la capacidad el globo terráqueo donde vivimos tiene de circunferencia 25 mil millas de circunferencia un año tiene la capacidad de dar la vuelta al globo terráqueo 7.2 veces por segundo te va a gozar cuando yo te diga esto la vida es que ser un conozco imagínate cuánto tiempo tomó en llegar a una nave que enviaron desde desde Cabo Cañaveral a Marte a una velocidad inmensa la luz corre 176 mil me parece 400 mil millas por segundo 176 mil 400 millas por segundo imagínese un año luz qué tiempo toma eso el segundo 176 mil 400 millas por segundo nos dibrigan por 60 segundos que es una hora imagínate cómo será la velocidad el cuerpo que ustedes vamos a recibir es tan rápido que más rápido es probable con un cuerpo glorificado sabemos cómo va el traje espacial para una de esas personas que subió en el espacio 5 millones de dólares y con mucho cuidado y mucho seguimiento llegan allá arriba ahí nada abajo al espacio exterior no profundiza ni ahí ustedes vamos a tener un cuerpo sin entrar espacial imagínate que hay tres cielos nosotros no vamos para el primer cielo ni para el segundo vamos para el tercer cielo donde fue Pablo y dio cosas enormes maravillosas que se le prohibió de volcar las estiras viejas usted y yo vamos a tener un cuerpo en fracción del segundo así vamos a llegar al tercer cielo y mire que inmenso es en esta vía áctea donde nosotros estamos acorronados donde circulan tantos visiones de galaxia imagínese usted como se en el cuerpo suyo subiendo la presencia del Señor oh my God no te va a dar tiempo ni mira donde acaba la luna porque eso es no saben ustedes que cuando Daniel estaba orando y vino el ángel Gabriel y le dijo a Daniel desde el primer día que diste tu corazón entender fueron oídas tus palabras y a cada de tus palabras yo estoy venido de alguna otra palabra Daniel Gabriel vino en el tercer cielo a Daniel a los veintiún días y no fue porque se tomó veintiún días es porque un príncipe de Perse se interpuso oye bien entre Dios entre él y Daniel y llamó a la instancia de Miguel para que limpiera el camino y Gabriel llegara hasta donde estaba Daniel cuando estaba orando por el pueblo de Israel y Gabriel se lo dijo desde el primer día que tu donaste fueron oídas tus palabras pero se metió el diablo por medio y me aguantó tuve que llamar a Miguel que vinieras a poder imagínese usted iglesia no cree que no cree usted que vale la pena servir al Señor despreocúpese si el hermanito o la hermanita le miró mal o no le miró mal si le pillaron el gallo le jalaron el pelo o no quieren no olvídese de eso eso no es nada o lo que Dios tiene es el malo como el Señor la hermanita lo acerca de la Jerusalén sabía usted que en Apocalipsis 21 dice Juan fue llevado al monte alto y vio la santa ciudad de Jerusalén de Señor del cielo está bien como esposa para su marido pero ni lo es esa Jerusalén que vio Juan en Apocalipsis 21 es la misma ciudad que Jesús le prometió a sus discípulos no se estuve bueno corazón crezca en Dios crezca en mí en la casa de mi madre muchas palabras hay si así no fuera Dios te hubiera dicho hoy puedes hacer para que los de ustedes vosotros también vengáis esa certeza esa ciudad que vio Juan descendiendo del cielo es la que durante milenios va a estar suspendida entre el cielo y la tierra y todos que van a entrar en esa ciudad es la iglesia todos que tienen cuerpo colgado subirán y descenderán durante milenios pero tengo un buen noticio después que pase todo el juicio quizás Satanás lanzado al lago de fuego y venga pusieron a otro banco y todos se han lanzado al lago de fuego a sufre dice y el que estaba sentado dentro dijo he aquí yo hago nuevas nuevas cosas cuando venga cielo nuevo tierra nueva de acuerdo segundo capítulo 3 entonces que haya cielo nuevo tierra nueva en la cual los cielos se rodearán como un pergamino las cielas desaparecerán y entonces Dios establecerá cielo nuevo y tierra nueva en lo que demora la justicia y que tengo noticias entonces la ciudad desespera por completo esa es la eternidad el milenio le precede a la eternidad el milenio es un periodo de mila la eternidad es por toda una eternidad tan eterno Dios será nuestra vida por toda la vida Dios te bendiga iglesia yo quisiera seguir con esto porque es que hay mucho material pero yo yo prefiero que ustedes se pongan del día y le den un aplauso fuerte a Jesús yo sé por lo menos en mi iglesia por causa del protocolo yo hago el llamado desde ahí lo contestan para evitar los pocos de exportación o de copia yo prefiero si alguien anhela la oración después de haber escuchado este mensaje para que se alienten para que se motive ¿me entienden? sabiendo que el señor viene pronto y se quiere ir con el señor todo levanta su mano digo todo lo que quiera levantar levanta su mano todo lo que quiera levantar y aleja la oración yo no estoy diciendo que pase aquí todo el que ane una oración levanta su mano y aleja no alguien quiere la oración aquí todos los que ane yo no voy a buscarlo yo voy a ir donde usted pero si usted anhela llegar a ese día glorioso a estar con el señor levanta su mano lo que lo desea si usted no lo desea mantenga su mano alta todo lo que desea levanta su mano y en alto Dios bendiga el poder de ese hermano si hay una persona que anhela reconciliar su vida o entregar su vida con el señor levanta su mano bien yo lo bendiga yo simplemente voy a hacer una oración yo no sé si se acostumbra que tú vas a pasar 30 años no lo sé pero por lo menos me quiero limitar que desde ahí donde tú estás levanta su mano y yo quiero hacer una oración todos mantengas una oración levanta todas vamos a orar al señor padre en el nombre de Jesús solamente tú sabes que este es tu pueblo y te pido por ello que tú bendigas que tú tengas fortaleza que tú levantes los ánimos si hay una vida que quieras reconciliar su vida señor perdónale guarda protege el que te quiera reconciliar el que te quiera sentar señor tú conoces ese corazón levanta en el nombre de Jesús levanta trae ánimo trae fortaleza guarda tu iglesia protege tu iglesia bendiga a tus siervos pastor de esta coerción la junta administrativa de esta iglesia el liderazgo de esta iglesia da la fuerza dale ánimo mi Dios amado y permite que todo que está puesto en ello sea logrado en la perfecta voluntad tuya guarda todas las manos levantadas y bendice esta iglesia en el nombre poderoso de tu hijo amado Jesús tuya es la gloria y tuya es la voz por Cristo Jesús amén amén ¿cuántos han gozado en esta noche? muchas bendiciones Dios les guarde de los miembros y este santo con ustedes gracias a Dios es un honor estar contigo y con esta hermosa creer de los miembros de los miembros mueres entre el cuerpo mueres entre el cuerpo rayendo sanidad yo sé que estás a mí siento tu caminar remueve siempre el miedo me ha llegado sanidad oh mi fe me alcanzaré oh mi fe te tocaré y en milagro te seguiré y ser retrasformado yo seré no mi fe me alcanzaré no mi fe te tocaré no mi fe 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 me alcanzaré no mi fe no mi fe no mi fe no mi fe ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!